Vaya, ahora... Vamos a ir llevando. Regando los palitos y las florcitas. Vaya, aquí están, ya están regadas ya. Se vienen bien verdesitas. Si yo las hubiera estado regar, regar, regar sin cansancio. Sí. Pero ahora sí. Todos los días, todos los días, sea en la mañana, sea en la tarde, las plantas tienen su agua. Sí. Porque no, mira, no, 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 ya no. Así es que esta es una parte aquí, en la casa donde vive la Vina Block 503. Junto en la hora de la regada. Aquí hoy me están acompañando a regar plantas. Sí. Hay que aprovechar donde está el ánimo. Porque después... No. 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 No, a entrenar van a la cancha. ¿Van a entrenar? Ajá. Para sin 절대 a hablar. Ajá. Así son todas las tardes en nuestro lugar bonito como La Delicia. Mirá. Pasan, van, vienen. Van y van. Vimen. Así es. Van y van. Van ú y van Likely. ¿La fauna de género de género de incidents de cultura? Bueno, no, miren, vos Ingrid, a veces cuando tu mamá no sabe, vos solo encargada en mi hogar, ¿verdad? Sí, yo. Vos la que te encargas de que tienes tortillas, hay que torcear, hay que lavar maíz, hay que hacer tipo 2. Mira, cuando ella sale, por ejemplo, tipo 2. ¿Cómo? Cuando ella sale como tipo 2 de la tarde, yo me encargo de lavar trastes, de lavar maíz, de barrer el corredor, la adentro. Para cuando ella llegue, no encuentro mucho que hacer. Pero cuando ella sale tipo 2, ¿de qué? ¿Tipo 2 de la tarde? De la tarde, sí. Cuando ella sale a las 2 de la tarde. Ajá. Yo pensé que cuando... Esperate, Maury. Dejame, Ingrid, que Maury me va a aplastar la manguera. Jalame, no me importa. Vaya. Para este lado. Jálala, jálala. Jálala, un poquito más. Un poquito más, la llanta, la llanta. Eso, ahí está, ahí está. Vaya. Ahí está. Entonces, si tu mamá sale a las 6 de la mañana, ¿qué haces? Aquí estoy viendo a estudiar, no le puedo ayudar, pero antes, yo me encargaba de todo eso. No, pero hay... Hasta hacer almuerzo. Fíjale que tienes que estar lista si hay maíz cocido, si hay flores cocidos. ¿Y te gusta ahí? Sí. ¿Sentarse a la hogar te gusta? Me gusta, fíjese. Siento que no es aburrido. Ajá. Se distrae uno ahí y pues ahí ando haciendo las cosas. Y tienes razón. Sí. No, pues es lo bueno porque hay hijos que hacen las cosas a la hueva, mamita. Ah, sí. Sí. Lo bueno es que vos lo haces porque te gustan. Sí. Sí, me gusta. ¿No es cuando uno lo tiene que hacer por obligación? No, es más diferente. Es más diferente, sí. Sí. Así que esta es una tarde, de todas las tardes y de todas las mañanas. Yo estoy de marañón en el palito, ve. Ahí están dos. Ya las había visto. Ya mandé a Rini como enfermera auxiliar de mí a chequearme a Dino como usted. Está bien, porque esté bien. A Dino no hay que respudarlo mucho, por eso cuando tengo que ir al pueblo no me voy a voltearlo. Es mejor así. No, eso está tierno, está bien tierno. Tampoco están tiernos, le faltan. Sí, así es de que sí. Vaya, este Rini, seguido. Te falta aquí, mira, marañón, almendra y para allá. Todo lo de allá, lo de allá ya me lo pedí, ¿no? Así es, mi gente, que esto es regando y tantas labores. Miren, tantas labores cotidianas que hay que hacer en la vida. No es fácil, pero así toca. Hay que hacer los oficios. Y siempre tener así, siempre hay que tratar de por los arbolitos. Los arbolitos en el verano se escapan a morir, piden auxilio. Auxilio, dicen ellos, rescátenme. Porque la agua, necesitan la agua bastante. Y como nosotros necesitamos la... Ah, y otra cosa, mire, ahí me estaban diciendo... Yo les voy a decir que siempre, claro, mi gente bella, claro que sí. Y yo siempre estoy pendiente de sus comentarios. Si yo, si el comentario tiene un corazoncito, es porque la DINABLOG 503 ya se los leyó. Si no tiene corazoncito, es porque no lo he leído. Pero sí, yo estoy pendiente siempre de mis comentarios. Muchas gracias, se los agradezco de todo corazón. Y me han dicho, bastantes me han dicho que haga un hoyo en la parcela y que eche todas las hojas. Para que se me pudra, dicen así. Sí, entonces sí, mi gente bella, pero yo estoy esperando de que decirle a algún muchacho de que me venga a hacer el hoyo y para barrer todas las hojas que me hagan así en la esquina del terreno, un hoyito para poderla tirar ahí, ¿verdad? Para que no se me mire así como se mira y como basuroso. Ah, entonces ese es el nuevo proyecto, pero todo con calma porque las personas están ocupadas. Imagínense, Riven ya va a la escuela de lunes a viernes. Los sábados o domingos le toca tareas, entonces yo para ponerme a hacer un hoyo junto con Riven. Tengo tareas para mañana. ¿Tienes tareas? Sí, hoy la dejaron. Ay, Juelule, qué rapidito, Riven. Vaya no llores, Virginia. Matemáticas, tengo que hacer como unos seis ejercicios. Juelule, matemáticas. Sí. Ah, pues sí, mamita, oí bien. Le va a tocar tronado al cipote. Ay, no, ni me digas, Ingrid. Nunca, yo odié la matemática. Ay, no sé por qué no la quiero, la matemática. Es horrible, no, yo nunca aprendí. Vaya, no viene aquí porque ustedes les van a mojar todas. Así es de que entonces, mire, así es que les voy a esperar que los trabajadores, los señores, muchachos trabajadores, tengan tiempito, me vengan a hacer allá en la esquina por el río. Pero adentro de la parcela, ¿verdad? Por esa esquina que vengan y me hagan un hoyo no tan hondo, un hoyo medio, medio normal. Y así primero Dios pueda, este, a cada basura que saque del terreno la vaya a tirar ahí. Ajá, sí, yo sé, yo les entiendo, mi gente. Yo sé que, yo sé que ustedes me quieren, me quieren decir que haga así las cosas algo rapidón. Pero no, no se puede, todo con paciencia. Porque si yo quisiera también de la noche a la mañana decir, háganme este hoyo, por favor. Pero no, los trabajadores están bien ocupados. Pero sí, lo voy a hacer un día primero Dios. Porque generalmente las personas, la basura, la basura, sí las hojas la queman. Pero yo no tengo área donde quemarla porque tengo mucho palo. No tengo área donde quemarla, por eso prefiero guardarla así. ¡Cállese! Niña, entonces, allá está la otra. Mira, Rímin, en la hoja. No, no te voy a olvidar. Entonces, yo prefiero de esa manera. ¿De qué? De que, este, ¿cómo se llama? Mira, la Virginia, mira, ya anda, mira. Pero no las puedo pasar porque se me ensucian. Y después, mamita, me toca, ¿cómo se llama? Ir los, este, me toca, este, me toca a Menchuca en el piso. Porque, pues, yo usted ya sabe, va, que mis perritos viven conmigo. En la casa, la otra. Ellos andan allí, normal. Mal, así es de que, este, entonces, este, yo no los dejo que se enloden. Ja, en el invierno hubiera como lucho. Mamita, mire, este bejuquito. Ahí lleva otra flor. Mire, qué bonita es usted. Pero, mire, flores queremos, jardines queremos. Entonces, vamos a tener que, ¿cómo se llama la palabra correcta? Tener que regarlos con amor y con paciencia. Ajá. No porque yo, si tuviera una área donde, ¿cómo se llama? Pero, mire, cómo se mira, mire. Mire, cómo se mira la flor. Si tuviera una, ahí aquí está una amarillita, mire. Si tuviera una área pelona donde no hayan árboles para poder, ¿cómo se llama? Quemar la basura. Ay, yo encantada de quemarla. Pero, para eso pasa el camión de la basura. Este, uno no puede quemar. Ajá. Entonces, pero como son hojitas, sí, así, me dan buena idea. Muchas gracias. Porque, cuando me dan las buenas ideas, este, ¿cómo se dice la palabra correcta? Entonces, este, ya me alumbran el coco. Ajá. Y voy a ir por este lado. Vamos por este lado. ¿Se pasa la manguera aquí, Rivi? ¿La pasas por aquí? Sí. Vaya. Entonces, uno, uno a veces no tiene ideas. Mire, esta, esta, esta se tiene que trabar aquí, miren, en, en, en la malla. Pero ahorita no se ha trabado. Entonces, mire. Ay, cómo está, pobrecita, se me está secando. Es que me, me han movido esto. Ay, mira, cómo se me está muriendo esta, ve. Sí, la regaste ayer. Sí, la regué. Porque necesita bastante agua. Ajá. Pero, hay que pásamela para acá, que me la movieron. Yo la tenía aquí en esta área, ve. Pásamela, Henry, porfa. Aquí la tenía. Ajá. Ay, ahí. Ay, ahí, por favor. Ay, pobrecita, toda. Toda huevadita, hasta. Mire esta. Ajá, todo el cojollito. Ajá. Y allá me la echas aquella, por allá tengo otra, Riva. Es que aquí tienen todo este tubo, ve. Ajá. Ay, no, hombre, es que todas estaban movidas, ve. Estaban movidas. Ajá. ¿Eh? Sí, de todo. Es que los señores constructores vinieron a pintar los postes y todo, todo. ¿Ah? ¿Y los cocos? Sí, los cocos, palmeras, Riva. Recuerda, con mi marcado, entre. ¿Ah? Porque si no se va a mojar. Sí, pero es que, Riva, no le pongas el dedo, Riva. Riva, no le pongas el dedo para que no golpee. Bye. Bye, vení aquí. Mira la vejita. Muy linda. Las flores, mira. Ay, la anda llamando. Miren esta cómo está. Espera que ya sabe, porque está bien débil. Y allá tenemos en aquella esquina, vamos a ver también. Vamos a ver en esta esquina. Aquí vamos a ver en esta esquina. Esta está bien vivita, ve. Ponele el chorrito ahí, con ganas. ¿Cómo la movieron? ¿Ah? Como no movieron a él. Es que aquello se sintió porque la movieron. Sí, la movieron. Hay jardines que les da estrés. Hay plantas que les da estrés al talas mover y mover. Y aquella la movieron y ella se afligió. Ya no me quieren. Dijo, porque solo ella está así. Mira, esta. Esta nadie la ha movido. Ahí está bien tranquila. Sí, esa también. ¿Cuál? Esa bien vivita. Ajá. Sí, es que en lo que pintaron estos palos fue que las movieron. Ajá. Y como no, y como no. Tiene mengría aquí, por favor. Es que esta no va aquí, esta no va aquí. Ajá, ya no me quito. Ahí va, sí. Y dicen que uno las plantas tiene que ponerlas. Poner las plantas y luego no andarlas mover y mover, porque les da estrés. Sí, se ponen así tristes. A mí me dijo una suscriptora que me vino a visitar al otro día. Ajá. Me dijo, miren, las plantas, cuando usted las trae del vivero, me dijo, del vivero a la casa, y me metré. Dice, ¿ahí la manguera para irme más para allá? Sí, la van a ir a la manguera. Vale. Y de los, y de, y de, y de, y la van a mover y mover en la... O sea, no me gusta esa manguera. Ajá. Que le llegas a todos lados, ¿eh? Todo terreno. Ajá. ¿Todo el terreno barco? Sí. Entonces, pero imagina, pobrecita, ella se ha pidido a que ella me la movieron bien. Sí, pobrecita. Por eso ella me lo mía. Y ¿sabes qué? Otro día de esto voy a ir a traer arena. Bueno, sí, voy a traer arena al rey. Para, para echarle los palitos. Para que no se desplome. Sí. Ajá. Para que no se, no se vaya a la tierra, pues. Para, va. Esta es la primera persona. ¿Cuál? Esta de ahí. Ojalá ahí se recupere la florecita. Sí, ojalá que mañana manita por aquí. Sí, chale bastante. Pobrecita. Déme la manguera ahí. Bueno. Luna, venga por acá. Vale. Vale, entonces de aquí los vamos a ir despidiendo. Entonces, ella se cuida. Gracias por todo. Saluditos y bendiciones. Saluditos.